Aplausos para ellas, Nancy Quiñones, la conocen a Nancy, Galilea, Emperatriz Márquez, Monena. Estamos haciendo tiempo, Monena. Porque creemos que siempre es posible volver a empezar. Siempre. Pueden acompañarnos, ¿no? También. No, es tu momento, Monena. De cara fama. Al concho, al concho. No, permanecer y transcurrir. No es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida, no es callar, ni consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad. Y es la virtud de dignidad, Madre, vida. Es solidar y transcurrir. No, no es la vida, no es la vida, no es la vida, no es la vida. No siempre quiere sugerir que encontrar la vida, hay tanta pequeña variedad que nuestra humanidad enseguecidia. Es en la vida, es el insecto vertical, más allá del mal, de la caída, es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de dudar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque yo he lo mismo que vivir borrar la vida. ¡Merecer la vida, es el insecto vertical, más allá del mal, de la caída! ¡Merecer la vida! 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 Elegí, hay muchas versiones de esta canción, pero yo elegí una que es peruana, espero que les guste. ¡Muchas! 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 A ver si me ayudan un poquito, que yo que las conoce, ¿eh? ¡Muchas! 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 Cuando se me ayudan a todas las partidas, cuando duerman con la soledad, ¿cuanto se me sieve la salida? ¡Muchas! 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 Recuerdo que me pongan contra la patria Rescindiré, en fin doble, ya como me volveré De hierro, parecíme ser la tienda Que los vientos de la vida sombré fuerte Soy como el mundo que se dobla, pero siempre es bien Rescindiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me vendré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Rescindiré, resistiré ¡Qué maravilla! Los contra de libertad Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me cae la nostalgia Y lo reconozca el tiempo Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga luz Cuando el diablo pase la factura Por si alguna vez me faltas Rescindiré, en fin doble, ya como me volveré Me volveré de hierro, parecíme ser la piel Y aunque los vientos de la vida sombré fuerte Soy como el mundo que se dobla, pero siempre es bien Rescindiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Rescindiré, resistiré Rescindiré, resistiré Rescindiré, resistiré No traje más, chicas Para la próxima Vamos a invitar Qué lindo Se armó la fiesta, ¿no? Qué lindo Esos militantes No, bacanas No, bacanas No, bacanas